A las nueve de la mañana, ante la alarmante violencia que se vive en Ecuador, surgen propuestas como la de reformar la ley que posibilita la tenencia y porte de armas de fuego. Javier Jurado, asambleísta por Guayas, ha presentado un proyecto a legislativo y hoy conversaremos con él sobre esto. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, Anaí, qué gusto. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Asambleísta, ¿de qué manera armar a más personas cambia el escenario de violencia, también de inestabilidad psicológica de la población y de miedo en el que nos estamos desenvolviendo? Ya hemos estado observando lo que ocurre en Esmeralda. Para nada, armar a la ciudadanía no cambia nada y no va a cambiar la situación de violencia que existe en el país. Es más, las políticas públicas que implemente el gobierno en el futuro tienen que estar guiadas a solventar los problemas que hoy tienen los ecuatorianos que son principalmente de seguridad. Todas las cifras ahora se miden por inseguridad, por muertes violentas y esto hace que la ciudadanía tenga una desconfianza incluso de salir a trabajar. Impacta directamente la economía. Mira, Esmeraldas, hoy en una de sus peores crisis de seguridad, ¿cómo está el turismo? ¿Cómo va a estar el turismo para el próximo periodo de vacaciones que vamos a tener? Es lamentable que el Ecuador hoy tenga que medir cuántas muertes violentas se van a proyectar en este año, cuando tendríamos que tener otras medidas. Por ejemplo, ¿cuánto banano vamos a exportar? ¿O cuál va a ser la proyección de producción en el sector agropecuario? ¿Cuántos niños van a salir de la desnutrición infantil? Esas son las medidas que queremos tener los ecuatorianos, no las medidas de inseguridad, que hoy, lastimosamente, este gobierno no tiene respuesta. Asambleísta, pero expertos dicen que facilitar el uso de armas, ya sea de forma legal o ilegal, promueve la violencia. Mire, primero, la ley que yo propongo es una ultra regulación al uso de armas. Hay una, primero, un antecedente, la ley vigente, data de 1980, es una ley desactualizada, no ha tenido mayor número de reformas. Es por eso, como legislador, he tenido la iniciativa de hacer una ley que modernice los sistemas, que crea un sistema informático que le permita a las Fuerzas Armadas tener un control estricto de las armas que están en el espectro. Y hoy, lastimosamente, el Ecuador pasó de ser un país extremadamente seguro a ser un país extremadamente violento y lleno de inseguridad. ¿Y cómo se logró eso? Con políticas públicas integrales que se implementaron a partir del 2007. Políticas públicas que le permitían a los ciudadanos de estar alejados de la violencia. Hoy, con el número de armas legales, no podríamos competir contra el número de armas ilegales que existen en el espectro. Hay una proporción de cinco contra uno, armas ilegales contra legales, y eso está causando una inseguridad en la ciudadanía. Lo que se busca en la ley es ultra regular el sistema de control de armas, que hoy, incluso, varios articulados ya prevén en la ley del uso progresivo legítimo de la Fuerza. ¿Usted de pronto ha evaluado si el Estado cuenta con esos recursos para dotar de tecnologías al Ministerio de Defensa, quienes serían los encargados de controlar este porte de armas? ¿Se podrá lograr eso, garantizar el control de armas? Ahora, existe un rubro alto, uno de los rubros más altos se destinan a inseguridad. Por supuesto que hay los rubros adecuados para poderle dar a control de armas, a través del comando conjunto, la seguridad primero. Y la seguridad jurídica, porque la ley no solamente trata de armas, sino también de explosivos, y no solamente regula las armas en este momento que son de uso civil, sino regula también armas de seguridad privada, de las empresas de seguridad privada, por ejemplo. Regula otro tipo de armas, en la nueva normativa tenemos un nuevo tipo de armas que ya están en el espectro social, que son las armas menos letales, que ya fueron consideradas incluso en la ley de uso legítimo de la Fuerza. La ley también regula el uso de armas de la Policía Nacional y del Ejército. Asambleísta, y también conocer cuál es la postura, en qué momento ahora se encuentra el trámite del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, cuál es la postura del resto de legisladores. Bueno, ahí siempre va a haber un tema y va a haber un amplio debate en el sentido de las armas, y ha sido un tema de debate mundial, eso no se le puede quitar. Los países más desarrollados lo que han hecho es garantizar una seguridad y una trazabilidad al sistema de armas que hay en los países. Estados Unidos es uno de los países más armados del mundo, hay otros países europeos que también constan en la lista de los países más armados para personas civiles. Entonces, desde ahí se va a generar un debate, y es un debate lógico, es un debate que tiene que existir, y lo primero que tenemos que buscar es reducir los índices de inseguridad, pero no desde los ciudadanos, sino desde el gobierno central o desde el Ejecutivo. Por ejemplo, ¿cuánto será el periodo de tiempo que se podrá otorgar el permiso a una persona para que porte el arma? Bueno, los permisos se van a regular cada cinco años, pero en la ley se prevé que la capacitación tenga que ser cada año, y que el usuario de un arma, incluso de los permisos que ya están otorgados, que son de tenencia y porte, porque no se ha dejado de otorgar, y eso es una equivocación, y es también acompañar una estulticia de las personas que no saben, es que se ha garantizado entregar permisos de tenencia y porte. Lo que se va a hacer ahora es mejorar la regulación, incluso las personas que ya accedieron antes de la ley al permiso de tenencia o porte de armas, tienen que pasar pruebas anuales de conocimiento para así asegurar que las armas están en manos correctas. Por otro lado, los parámetros de medición psicológica, que también son un instrumento que se utiliza para garantizar que esas armas estén en manos seguras. Como por ejemplo, ¿cuáles serían esos parámetros? También hemos visto a policías que usan armas involucradas en violencia intrafamiliar, en femicidios, en suicidios, y aquí la inquietud de la ciudadanía es que nos dicen cómo se va a garantizar que una persona que porte una arma tenga una actuación responsable, racional, con las armas dentro ya de las casas. Primero, el porte de armas y la tenencia de armas va a ser de uso estricto. Se van a mejorar las condiciones de entrega de permisos. Uno de los parámetros a medir es los parámetros psicológicos. Uno de los problemas que tenemos y que ha pasado también en la Policía Nacional es que están fallando esos parámetros. Es por eso que en la ley se prevé que se cree una unidad de análisis psicológico para poder garantizar que esos permisos van a estar en las personas indicadas, en las que justifiquen la tenencia de un arma, como lo dice incluso el decreto presidencial 749. Y ahora también tiene que ver con la situación económica de las personas. Por ejemplo, quienes más dinero tienen, de pronto van a conseguir armas más eficientes, a diferencia de los que no tienen dinero. No es así. Esa puede ser un indicio lógico, pero no parte desde ahí, parte desde otro sentido. Es que primero se regula el tipo de armas que pueden usar los civiles. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esas armas? Por ejemplo, parte desde las armas eléctricas hasta las armas de fuego, hasta ciertos calibres. El resto se regulan por uso militar o uso de la Policía Nacional. Y es uno de los problemas que tenemos en este momento, que la delincuencia tiene armas de uso y armamento militar. Es por eso que también, acompañada esta norma, hago varias reformas en cuanto a los delitos de tenencia y porte ilegal de armas, que en este momento están poniendo en zozobra a la ciudadanía. Ustedes han podido ver videos donde en un velorio hay gente con armas de alto calibre. Eso le preocupa a la ciudadanía y nos preocupa también como político y como legislador en este caso. Y como legislador, precisamente asambleísta, también hay otra preocupación, que este tema de la inseguridad también no tiene que ver solo con el uso desmedido de las armas ilegales acá en el país, sino también, por ejemplo, con el abandono a ciertas provincias. Lo que está pasando en Esmeraldas está sumida en el terror. Hay barrios donde no cuentan con energía eléctrica, no cuentan con agua, no cuentan con canchas deportivas para los jóvenes. Es una tierra fértil para las bandas. En ese sentido, ¿qué otras alternativas desde la Asamblea se puede promover para que esto acabe, combatir la inseguridad en el país? Mira, Anaí, por eso hablo de políticas multidimensionales y son estrategias de políticas que tiene que tener el Ejecutivo. Nos han pedido todas las normas. Uso legítimo de la fuerza se aprobó, se le hemos entregado al Ejecutivo para que la trabaje. No han habido mayor número de observaciones de parte del colegislador. Pero sí tengo que decirle algo. Hay una discordancia entre los ministerios y hay una queja que le he hecho en varias ocasiones a los ministros que asisten a la comisión. Existe un distanciamiento. Mientras no existan políticas públicas multidimensionales que le den empleo a la ciudadanía, que saquen a los jóvenes y le den una oportunidad de tener un empleo digno, no vamos a superar el problema. No solamente es el criterio de yo armo a la ciudadanía y con eso reduzco índices de violencia. Eso no va a pasar. Tenemos que dotar y garantizar de empleo, de salud, de educación a nuestros jóvenes que hoy son víctimas de un estado fallido. Entonces desde ahí tenemos que comenzar a tratar de trabajar en conjunto. En este caso el Ejecutivo tiene una norma que le ha permitido incluso ya comenzar a trabajar en los nuevos procedimientos policiales. Y es por eso que también como legislador en otros cuerpos normativos donde se regula la fuerza de la policía, he pretendido que la policía tenga mejor preparación para evitar este tipo de problemas que nos han presentado. Policías matando mujeres. Tenemos que comenzar a apartar y no es solo que las armas de fuego causan la muerte. También ha habido otras causas de muerte que no han sido por armas de fuego y que son de miembros de la institución policial. La institución policial también tiene que tener una depuración y que en ese sentido tiene que hacer un mea culpa a quien ha sido responsable. Para finalizar, asambleísta, ¿cuál es la expectativa que usted tiene con este proyecto? Bueno, que se abra el debate. Eso es lo primero, que exista un amplio debate sobre esta normativa. Va a haber siempre posiciones de encontrada en quienes incluso pensamos igual políticamente. Esa posición tiene que variar. Y otra de las cosas que tenemos que saber es que el país tiene que seguir, que tiene que caminar, que no nos podemos quedar sentados en el problema. Y como te dije al inicio, ya no quiero comenzar a medir la proyección de muertes violentas. Tenemos que comenzar a medir la proyección de cosas positivas en el país. Y ese es el escenario que tenemos que mostrar como políticos. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Javier Jurado, asambleísta. Que tenga un excelente viernes. Gracias, Anaís. Son las siete y veintinueve de la mañana. Nosotros nos vamos a una...